Muy buenas noches, bienvenidos a un día más canal, canal, bueno, hoy alerta roja, y alerta roja es seria, es muy, muy, muy seria. Por otra parte, Bitcoin cumpliendo con la planificación, in extremis, en el límite, pero cumpliendo, de momento, oye, no nos podemos quejar. Muy atentos a lo que vamos a ver, porque son varias alertas rojas que yo creo que hay que tener muy, muy, muy en cuenta. Cuida tus Bitcoin, cuida tus Bitcoin, cuida tus Ethereum, ojo, venga, no me enrollo más, comenzamos. Bueno, pues, esto no es lo que quiero ver, ahora lo vamos a ver, maravilloso, pero vamos con alertas rojas, ¿vale? Son súper importantes y que hay que tenerlas muy en cuenta. Por cierto, os digo, alumnos, el webinar de ayer es oro puro, por favor, mirarlo, y lo que se habla en él, y aparte el link que os dejo, porque luego de ahí pasará, no el webinar, pero esa invitación pasará al canal VIP, y ya del canal VIP pasará al público, porque va a ser limitado. Parece una chorrada, pero luego es limitado, ¿vale? Es ciertamente limitado, por límites técnicos. En fin, ya sabéis de lo que hablo, que yo creo que lo sabéis, así que bueno, cada uno que lo tenga en cuenta, y si no lo sabes, vete al canal de alumnos y en breve en el VIP. Bien, bueno, Google muestra saldos de monedos vinculados a Ethereum en Ethereum Name Services. Sabéis que cuando tú pones ese nombre para tus dominios, que son los dominios, nosotros tenemos los .com, en España los .es, bueno, todos los .leches que hay, bueno, pues tenemos los dominios ENS, que son los vinculados a Ethereum, se vinculan a tu wallet Ethereum también. Bien, y está dando los saldos, Google está mostrando los saldos de sus monederos. ¡Ay, Dios mío! Y esto lo llaman seguridad, que todo es muy guay, que todo es fantástico. Bueno, vamos a ver ahora el palo, el palo de Ripple, el mayor palo que le han podido dar a Ripple, ¿vale? Con... Yo por algo decía, hay que estar con Ripple, hay que estar con Link, ¿vale? Y en un momento veremos hacia dónde van las cosas. Pero le acaban de meter un bofetón importantísimo, ¿vale? Ahí hay una batalla muy importante, ya sabéis, por las transacciones bancarias, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver cuál es la hostia, porque es tremenda. Pero antes de ir a ver a esa hostia, ojo, ¿vale? Siempre nos han vendido, siempre están diciendo, ¡ah! ¿Por qué los Macs? ¿Por qué los Macs? ¿Por qué los Macs? Bueno, pues nueva vulnerabilidad en Macbooks de Apple, que permite a los hackers robar criptomonedas. En realidad es el chip M, hay varios chip M, que, bueno, pues sí, mucho rollo, y es como muchas blockchains. Sí, mucho más rápido, mucho tal, mucho cual, pero seguridad la justa. Entonces, bueno, Apple ha decidido, o debido a decidir en su momento, que prefería dar potencia y velocidad a seguridad. Y en algún momento eso se ha roto, y ahí está. O sea, si quien yo me se levantase la cabeza, les cortaba la cabeza directamente. Entonces, bueno, imagino que lo van a solucionar de una forma rápido, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? ¿Miticar la nueva vulnerabilidad en Macbook puede ralentizar las operaciones criptográficas y exigir más potencia? Bueno, pues a eso, ahí está. Mal rollito. Ahora, importante, ¿vale? La chicha, la limonada, lo que hoy es la noticia del día. Notición, noticioso, que destruye. Bueno, todavía no lo destruye, pero machaca, machaca mucho a XRP. Swift propone un rol para sí mismo en un futuro tokenizado. Ahí, amigos. Es decir, Swift ha dicho, después de las pruebas que estaba haciendo, ¿con quién? ¿Con link? Pues bueno, vamos a empezar a dar noticias, a decir cosas de que nos tokenizamos y que efectivamente aceptamos ese mundo tal cual. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Yo soy Swift, todopoderoso, ¿vale? Uso 222, ya en uso, no sé qué, tal, 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 tal. Yo soy Swift, ¿para qué? Si yo soy Swift y soy el todopoderoso, ¿para qué quiero a Ripple? Si yo puedo generar mi propia blockchain. Pregunto, ¿eh? Llamármelo. Eso es como cuando decían, no, porque la moneda de Facebook, que al final se la tiraron, evidentemente, Libra, va a ir sobre Ethereum. Y va a subir a blockchain. No le hacía falta a nadie. ¿Qué cojones? Si son todo código abierto, ¿para qué te quiero a ti? Y tengo a mi disposición a la mejor gente del mundo. Y si no, la compro. Entonces, bueno, ahí lo tenemos y ya veremos qué es lo que pasa, en qué termina esta batalla. Pero de momento que Swift empiece ya a hablar de tokenización, favorece, evidentemente, a la gente con la que ha estado trabajando Swift, que es Link. Y desfavorece totalmente a la gente que ha estado en su contra, que es Ripple. Esto es una, de verdad, créeme, que ya lo veréis con el tiempo, es un pedazo de bofetón. ¿Eso quiere decir que está perdida esa batalla Ripple, tal? No, 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 evidentemente. Porque la tecnología que tiene Ripple está muy desarrollada, está muy bien. Pero claro, la que tiene Link, también, inclusive, más. A mí me gusta más, personalmente. Pero bueno, partiendo de la base que sí soy un enamorado de Stellar, y no deja de ser lo mismo que Ripple, prácticamente, casi, 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 casi. Ya los desarrollos desde hace muchos años fueron muy por separado, pero bueno, yo en el 18 era un enamorado de Stellar, 18, 19. Luego me desenamoré un poquito, porque se quedaron un poquito atrás, pero bueno, ya han vuelto a meter los contratos inteligentes, demás, va la cosa bien. En fin, la cuestión es SWIFT con Link o Ripple. Veremos a ver. De momento esto es una bofetada. Bien, vamos al mercado, y el mercado nos dice, ay, que voy para abajo, que voy para arriba, y aquí tenemos la dominancia del USDT. Pues bueno, que iba esta mañana para arriba, ahora va para abajo. Y Bitcoin. Esta mañana marcábamos los límites, en los cuales en cuatro horas deberíamos de cumplir. Además, precisamente por eso dijimos, vamos a ponernos en los cuerpos, nos interesan los cuerpos, ¿no? Las mechas, pues será otra cosa. Y de momento, oye, estamos en los cuerpos. No los han perdido para nada. La zona de mechas, si hemos ido más para abajo, esto es evidente, esto es totalmente incontrolable. Veremos a ver, veremos a ver las siguientes velas de cuatro horas que nos dicen. Lo paje de llover, la verdad, sinceramente se ve un poquito, un poquito complicado, sobre todo lo que decía, bueno, es viernes. Es lo mismo, a ver, al menos lo mismo estar aquí abajo, que estar aquí arriba en viernes. ¿Vale? Podríamos haber estado ahí arriba. Lo complicado de eso es que nos dejan aquí abandonados, que se cierran los mercados y el fin de semana pueden hacer con nosotros prácticamente lo que quieran las ballenas. Ya venimos a ver qué deciden hacer, pero la pinta que tiene es de que quiere, pero no termina de poder. Y poder podría, pero no lo hace con mucha alegría. Madre mía, estoy yo hoy iluminado. En fin, de momento, soporte en Bitcoin, tenemos la línea de tendencia de este canal paralelo que marcamos para marcar este hombro, cabeza y hombro. Vuelta a vuelta no puede ser más de esta zona. Si se pierde esta zona, se acabó esta figura. Y podría ser algo similar, pero sería otra cosa distinta. Podría ser, vamos a suponer que cerramos una vela aquí y luego empezamos a subir. Sería un mínimo ascendente, pero más allá de eso, esa figura quedaría completamente destrozada. Como Ripple, creo, no sé. Sí, yo creo que van a pelear mucho, pero es que tienen un fantasma ahí de director. Es lo que tienen. Bueno, en cuanto a nuestro esquema principal, vemos que la zona que habíamos marcado como soporte, hemos venido a retestearla y enseguida hemos rebotado. La línea de tendencia que tenemos aquí marcada, bueno, de momento parece ser que al cierre, después de aquí esta pérdida, que sí que no, parece que no la quiere perder. Vamos a ver qué hace al final, ¿vale? Vamos bien, creo que vamos a seguir tonteando de forma lateral aquí. Eso nos indicaría muchísima fuerza en Bitcoin. Si cae, sería maravilloso, pero claro, ya sabemos que no hace siempre lo que nosotros queremos ni de coña. Ni de coña. Por otra parte, ¡pum! El total market, importante detalle, también ha venido a la zona de soporte. Oye, curioso, ¿eh? Para que luego digan, no, no, Bitcoin. Me manda Bitcoin, ya está, manda Bitcoin y punto. Es el rey, es el jefe, es el que marca la pauta. Y en cuanto a su dominancia, bueno, pues iba cayendo un poquito a partir de un pedazo de castañazo del día de ayer, 1.10, que ya fue lo suyo. Bueno, pues de momento sigue marcando la pauta y quiere rebotar. Lo ideal es que rebote. Yo sigo pensando lo mismo. A ver, no todos los ciclos va a rebotar lo mismo, ¿vale? Si nos fijamos, vemos aquí del 17, bueno, de máximo, digamos, de esta zona del 17, ¿vale? Ya se empezó a hundir. Aquí tenemos un pico, enero del 20, diciembre del 20, perdón, enero del 21. Se fue a hundir con la siguiente carrera de altcoins. Pues evidentemente, si de aquí a aquí hay una distancia, posiblemente de aquí a la siguiente caída también lo haya. Es lógico que Bitcoin poco a poco vaya perdiendo de forma genérica esa dominancia. Y es lo ideal, es lo ideal. Si en este mundo se van a quedar X criptomonedas, no sabemos exactamente cuáles son, no tenemos ni idea. Vamos a ver las regulaciones, qué es lo que hacen. La dominancia de Bitcoin debe de bajar. Esto es lógico, es normal. Y no podemos valorar la misma dominancia aquí que aquí. ¿Por qué? Porque aquí había 200 criptomonedas, aquí había 20.000 y aquí hay 2 millones. Entonces no podemos hacer la misma valoración de la dominancia de Bitcoin pensando, no, no, es que tiene que subir hasta aquí porque si no, no vamos a caer todo esto. No, para nada. Sin caer todo esto y cayendo de aquí al mínimo, las altcoins van a hacer exactamente el mismo rally o mayor. Porque el market cap es mucho mayor. Entonces tenemos una zona de resistencia, aquí tenemos una confluencia en la zona de los 57 y yo vuelvo a insistir, creo que es la zona de máximos a la que podemos llegar en dominancia de Bitcoin. 57, si se levantase ahora 59, creo que esta es la zona clave y a partir de ahí, boom, bullrun de altcoins. Bueno, primero tiene que haber una caída, una vuelta arriba y entonces sí, bullrun de altcoins. Básicamente, ¿vale? Es lo que yo creo. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto que sí. Pero creo que es bastante lógico el no pensar en los mismos porcentajes de dominancia de Bitcoin cuando hay tantas altcoins. Es imposible que todo ese valor demasiado que está aguantando en los 50 y pico. Demasiado. Bien, y más con la que están corriendo las altcoins. Que tampoco estén corriendo mucho. Otros ciclos han corrido más, pero todavía no estamos post-halving. Eso es lo que nos tiene que entrar en la cabeza. Dicho esto, ¿qué más hay? El dólar index. ¿Qué ha pasado con el dólar index? Pum, para arriba. ¿Qué tiene que ir? De momento ha pasado este pequeño bache. Máximo anterior, 104.8 para ir a los 105.5, que es la zona de resistencia que tenemos aquí. No es por nada que haya aquí, sino tenemos aquí un pico. Tengo apoyo, apoyo, resistencia, resistencia, apoyo. La perdemos y ahora tenemos que ir a por ella. A ver qué tal. De momento se está comportando bastante bien el dólar. Y nuestra zona de RSI, zona de 61, vemos que tenemos aquí. Toque, toque, zona de pelea. Y la pasamos, nos apoyamos. Igual, pelea, pelea, resistencia. A ver si esta vez la pasa. Y en ese pico que la pase, bueno, pues se vendría probablemente, probablemente, habrá cerrado por encima de los 105. ¿Qué pasa después? Ay, bueno, pues ya vemos que es bastante, lo tiene bastante claro. Bien, altcoins. Me vais a disculpar porque me habéis pedido, he hecho varias peticiones y las tengo que tener por aquí. Pa, 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 a ver. De momento, mira, Naka no ha conseguido hoy pasar este máximo anterior, pero todo se andará. Hablábamos, recordar, ¿vale? De esta línea de tendencia y creo que tiene que venir a tocarla. Una vez que la toque, boom, será un punto de entrada. ¿Dónde está? Pues intentar volver a retestear la zona de los 2.35. Aunque desde ya se podía comprar, es decir, compro aquí, compro aquí, compro aquí. Hago tres compritas escalonadas y luego me voy para arriba, ¿vale? O sea, ya sabéis que es una de mis favoritas del ciclo. Y, bueno, pues, ahí anda. No, 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 no nos ha ido mal con Naka. Bien, voy aquí en los comentarios a ver si veo lo que me habéis pedido porque sé que luego, joder, es importante, ¿no? Y lo voy dejando, lo voy dejando. Esta mañana hemos visto SNX, pero no era, era una solamente, una sola de ellas de las que tengo pendientes. Y es que no me mola el ir dejándolas así porque si no va pasando el tiempo y creo que tal y como está el mercado, pues sí es bueno. Hoy es un día. Mira, MXC tenemos aquí de Manuel. Metal, Manuel, Manuel, no te arrime a la pared. MXC, yo creo que no la tengo, no debo de tenerla porque no me suena de nada. Vamos a ponerlo por símbolo, vamos a la M. Y ahora una vez que terminemos con estas que me habéis pedido, pasamos a ver... No, ¿veis? No la tengo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. MXC. Titer. En OKX, bueno, ya que esta es la primera en OKX. No, 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 no. Es Kraken. Aunque KuCoin tampoco me gusta. Yo casi KuCoin, tal y como se están poniendo las cosas. Bueno. Bueno, 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 diario. Vaya sub y baja que tuvo aquí, ¿no? Parece un dinosaurio como el que tenemos aquí. Bueno, vamos a meter primero zonas importantes. Además estamos en una zona importantísima. A ver, quiero ver los cierres. Vale, ahí está. Vale, ese cierre. Aquí tenemos mechas, pero aquí tenemos este cierre, súper importante, ¿vale? El cierre que retesteó antes de irse para arriba. Es una zona, no es un punto exacto. Si tuviéramos que ampliar la zona, fijaros que aquí tenemos otra mecha y el cuerpo. Vamos a ponerlo desde este cierre, desde este cuerpo, como va a esa mecha a la perfección. Entonces, vamos a llevárnoslo hasta el final y vamos a dejarlo aquí. Venga, para tener claros el movimiento. Luego tenemos una zona de mínimos con una línea de tendencia ascendente. Desde esta zona a esta zona, ¿vale? Ahí, más o menos. Bueno, pues tenemos toque, toque. Ha pasado la zona, la ha testeado una vez, la está retesteando por segunda vez. No está mal. Ahora bien, ¿dónde me fijaría yo? Pues como siempre también me vendría a cómo está la tendencia en la fuerza. La fuerza, ¿cómo está la fuerza? Pues si la fuerza está bien, mejor. Ahora, dilucidela aquí en zonas horizontales es un poquito complicado. Pero, si podemos observar, si podemos observar que aquí tenemos este toque, cierre de velas, este toque, cierre de velas, este toque, cierre de velas y este toque, cierre de velas. Aquí nos estamos apoyando, con lo cual es una zona de juego. Perder esta zona ya sí nos llevaría a zonas bastante inferiores, a la zona de los 0,1. Pero, inclusive, a tocar otra vez la línea de tendencia. La cuestión es que no la pierda. Si no la pierde, ¡boom! Objetivo 1, objetivo 2. Entonces, desde donde estamos hasta esos objetivos, tendríamos... A ver si me deja ahí. Aquí tenemos un 43% y aquí tenemos un 174. Ahora bien, por debajo tenemos esa posibilidad. A mi modo de ver, ¿veis? Esta zona que tenemos aquí de mínimos, 0,1, un centavo. Y luego la línea de tendencia que está en 0,8. 0,08. Entonces, bueno, hay que tenerlo muy en cuenta. Está peligrosa. Ahora, si encendemos el árbol de Navidad a ver qué nos dicen las medias... De momento, lo que tenemos aquí... Bueno, con nuestra línea de nitro ascendiendo tenemos un cruce negativo. Pero, por otro lado, viene un cruce muy positivo. Entonces, por eso digo, esta zona es clave. Ya la he retestado una vez. La he retestado dos veces. A partir de aquí, lo ideal es que vaya al alza. En principio, este cruce negativo no deberíamos hacer caso porque nuestra línea de nitro blanca está ascendente. Así que, en cuanto tengamos cruce verde... ¡Bum! Para arriba. En cuanto tengamos una cruz de este tipo, amarillita de color... Para arriba. Aquí nos indicó perfectamente el largo. Nos dijo aquí... Oye, que me voy para el largo. Y después, lo que hizo fue... Pues eso, hasta un 243%. O sea que, bueno... En este caso, puede hacer algo parecido, pero a un ciento y pico por ciento que hemos estado viendo. ¿Vale? ¿Qué más teníamos pendiente por aquí de ver? A ver si... Hay un montón de gente que ya no sé qué le han hecho con las wallets solo de lectura. Parece ser que les estapan el dinero. Les meten en una wallet solo de lectura. Y dicen, mira, aquí está tu dinero. Cuando ven que parece que ganan dinero, les piden más dinero para analizar su wallet. O desbloquear su wallet. Una cosa muy rara. Vale, FMM1 Ruiz nos pide aquí analizar GLMR. Pues como seguro que no la tengo. Porque ya lo digo yo que no la tengo. GLMR. Porque no me suena de nada. Binance... ¿Dónde tendrá más volumen? ¿En Binance? Venga, vamos a verlo en Binance. GLMR contra el Twitter. Takatash. Venga. Madre mía, que de cosas nuevas. Eso es lo que mola de una comunidad. ¿Vale? El ver tokens nuevos y cosas que no conozco. Yo no lo conozco. Febrero del 22 nació. No ha estado más que metiéndose de castañazos. Vamos a quitar las medias. Porque si no... Si apagamos el árbol de Navidad, mejor. Vale. Entonces, fase 1. Vamos a verlo. Lo que yo llamo la fase 1 del... Aquí. ¿Vale? La pasó. Se apoyó en la zona. Y vuelve a él de arriba. Ahora, fase 2. ¿Dónde está? Aquí. ¿Lo veis? Takatash. Vemos que aquí hay apoyos, apoyos. Retesteo de la zona. Resistencia, 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 resistencia. Aquí ya la ha pasado. Con más claridad. Fase 3. ¿Dónde va a empezar la fase 3? Yo creo que ya lo estáis viendo bastante claro, ¿no? Una vez que se venga... Bueno, la vamos a poner en un rectángulo porque la zona es más amplia. ¿Vale? Desde este soporte a esa resistencia. ¿Vale? A partir de romper esa zona de resistencia importante. Ya... Ojo. Pero bueno, está bastante bien. ¿Vale? La fase chunguilla ya la pasó. La segunda la ha pasado también y de momento con nota. Ahora, está retesteándola. En el momento que vuelva y ataque esa zona. Que además tenemos aquí una línea de tendencia bastante clara. Ahí la tenemos. Ataque otra vez la zona horizontal de los 0.56. Pues desde donde estamos a los 0.56 ya tiene un 13%. Pero a la siguiente resistencia estamos hablando de un 80% prácticamente. A la parte inferior de esa resistencia. Así que... Oye, yo creo que no está nada mal. El RSI está en zona de 50. Vemos que desde que empezó el suelo. ¿Vale? Aquí tocó un poquito zona de 50. Y ya 50. Respeta un poquito de guerra en zona de 50. Sube otro poquito de guerra en zona de 50. ¿Puede caer un poco más? Sí. Pero seguramente luego volverá al ataque y se irá a esa zona. Así que... Bueno, bien. No está mal. Tienes que tener en cuenta que el soporte lo tienes en 0.32. Es decir, hay un pequeño opción ahí. Un 30 y pico por ciento. Aceptable para ser un Alcoin. ¿Vale? Si perdiese la línea de tendencia le podrías hacer un 1, 2 y 3. Era picado a la Molina. Y ya sabéis. Una compra, dos compras, tres compras. Y a la vuelta tal. Que no te entran las tres. Si le tendrán dos o te entra una. Pues con lo que suba. Con lo que hayas cogido. Pues cojo nudo. Y con el resto otra oportunidad. Será que el mercado no nos da oportunidades todos los días. ¿Vale? También en el Discord. Por cierto, en Discord sois todos bienvenidos. Es muy típico, ¿no? Quieres estar con gente. Que hable tu idioma. Consultar cualquier tipo de duda que tengas. Pues hay mucha gente. Mucha gente para que te pueda ayudar. ¿Vale? Te pueda ayudar en esto. Así que, bueno. Si quieres estar en Discord. Por aquí abajo tienes el link. Y vas a ser bienvenido. Vamos a ver. Porque creo que en el Discord VIP. O en el de alumnos. Alguien me había hecho una petición. Aquí no hay. No lo veo. Es que he visto tantas cosas. Hoy me he estado intentando poner al día. Y me he metido tanta caña. Que no. A ver. Vale. Me había pedido que hasta Yufu. Que ya se le he resuelto la duda. Y yo creo que ya está. Sí, efectivamente. Vale. Que era una duda sobre Sora. Sí. Yo esperaría al Halving. Para meterle a ese tipo de tokens. Son muy nuevos. Si le quieres meter algo más. Lo que ya tienes comprado. Déjalo. Y sin prisa. Pero sin pausa. ¿Vale? Así que, bueno. Vamos a ver ahora. Ganadoras, perdedoras en un segundo. De una forma muy rápida. Para no perdernos demasiado. Tenemos mucho rojo. Las cosas como son. De PIN, SM, RCL y HDX con un 9%. Son de los primeros. La pena de HDX. Que parece que no quiere. Pero en cualquier momento va a perder esta zona de resistencia. Y se nos va a venir. Bueno. Por eso viene hecha la venta que hice. Estoy muy contento. Porque quiero comprar aquí abajo. A ver si llega. Si luego se va más abajo. Pues ya le compraré un poco más. Porque creo que es algo muy, muy, muy bueno. Buena cosa. VRA, XVS, RCL, TIA, FA y POLIS. Ahí a la línea de tendencia. A ver si termina de dar. Tenemos una confluencia interesante ahí. Y bueno. El siguiente soporte. Si bajase a 0.30. Si me interesaría meterle chichas. Si no, no. FluxMaker. Un 7.70. Compound 7.42. También. Bueno. Ha tocado la zona de soporte. Intento ir arriba. Y de momento se vienen abajo otra vez. IOTA un 7%. LINA, LUM, CGPT. También lo tenemos por aquí. Que sigue sin parar, sin parar, sin parar. Cadena 6.31. POLIS, RIO. Retrocede un 6%. Que después de la que hizo ayer y anteriormente. Pues tampoco. Como el que haya llover. 6% para Injected. Si se viene a la línea naranja. All in. Y se viene a la línea de tendencia. All in. All in que te cagas. Flow, TRB. Caba también anda por aquí. 5.60. Parecía que nunca iba a arrancar. Y al final. Arrancó. Trabajo, dormiga, trabajo, dormiga. Trabajo, dormiga. Aquí se queda acumulando. Hay que me voy. Trabajo, dormiga, trabajo, dormiga. Trabajo, dormiga. Trabajo, dormiga. De una forma a veces muy amplia. A ver si es que lo que hay. Y el mercado está un poco raro. Entonces, bueno. Sobre todo el de altcoins. Rune. Rune de momento. Creo que este máximo que testeó. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo con este mejor. Ya tiene bastantes líneas la gráfica. Entonces, testeó este máximo. Nos vinimos abajo. Lo hemos pasado. Pues, ¿qué hay que hacer? Apoyarse en él. Lo hizo muy bien. Y va a venir otra vez a retestearlo. Así que, bueno. Pues lo digo para que toméis nota. Ethereum bajando un 5%. Y vamos al lado positivo. Que es menos. Hay poquito. Pero no está mal tampoco. Los Melon. 37. Trae mía. Melon. En los cortos de Bitcoin. Que suben un poquitito. A retestar esa línea otra vez. De 800. APT. BOSON PROTOCOL 9%. De PIN. RTM. 824. Ahí está. Justo en una zona de resistencia. Muy interesante. ¿Vale? Está muy, muy interesante. Pero todavía está un poquito retrasado. Pero, bueno. En el momento que el resto de mercado empiece a arrancar. Solamente desde donde estamos hasta la resistencia. ¿Vale? Ahí hay un pellizco. Fijaros. Del 46%. Alguna vez que la rompe. Tiene incluso más. Porque hasta los cintos máximos. Hay un pellizco importantísimo. Pero. Solamente ese pequeño tramo. Ostras. Para que la... Fijaros. ¡Uuuu! ¡Hostiazo! Es lo que tienen. TON. 817. Lo está haciendo también muy, muy bien. Y con, bueno. Ese plan de recompensas que tiene. Rompiendo el máximo anterior. Máximo histérico. ICP también 8%. BAKEFIROL. LIBRIDIDGE. Que todavía existen. Increíble. Habrá que ver los que tengo. No sé cuántos. No sé cuántos miles. LUNA. TKO. RUT. 3,47. Igual. ¿Vale? Misma zona. Una zona muy parecida. Con un canal lateral. Ha venido la zona de resistencia. Y parece que quiere ir arriba. Pero bueno. Vamos a ver cómo aguantan. Zona importantísima. Esta línea de tendencia. ¿Vale? Importantísima. En caso de calle Catombe. Es una zona de parada para comprar. Madre mía. Madre mía. STX. Bueno. Pues quiere ir ya a su TP1 global. Pero creo. Creo. Creo que debería de apoyarse. Otra vez. ¿Vale? En la zona de los 2,85. Y bueno. Poca cosa más. La verdad es que. Bueno. Los pre-share también por ahí. VELAS. IOTX. Phantom. Poca cosa más. Vamos a Bitcoin. Para cerrar el análisis. Parece que nos quiere dar un poquito por saco. Y decir que no. Que yo no voy a ir para arriba. Para hacer eso. Lo que queríais. Que me voy a ir abajo. Y voy a hacer otra cosa. Que queréis más. Que es. ¡Tachán! Comprar en la zona Golden Pocket. Eso es lo que yo quiero. Comprar en 59.000 y pico. A ver si llegamos. A ver si llega. Ya veremos. Por lo menos. Mi Orange Line. ¿Vale? Como decía. ¿Recordáis la Rose Line ancestral? Pues ahora tengo mi Orange Line. A ver si compramos. Tengo dos Orange Line. Una que es la de los 60.000. Esta 59.902. Que la tengo marcada. Y esta ascendente. Esta línea que veis aquí. Ascendente. La parte superior del canal anterior. Que está ahora mismo en 54.000. ¡Uy! ¡Uy! Eso me pone mucho. Pero bueno. Ya veremos a ver. En fin. Chicos. Chicas. Feliz fin de semana. Pasadlo bien. Y como digo. Siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Chao.